Luego de que una decena de diputados se contagiara del virus SARS-CoV-2 a unos días de realizar una larga sesión de pleno, integrantes de la Junta de Coordinación Política coincidieron en que debe investigarse cuáles factores pudieron facilitar el brote para corregirlos, pues consideran que habían estado tomando las providencias adecuadas. La diputada Mariana Fernández, quien dio positivo a la prueba, lamentó la incidencia de casos y llamó a replantear la forma en que trabaja el legislativo. Creo que se tomaron las medidas sanitarias lo mejor que pudimos tomarla todos, teníamos un puente sanitizante en la entrada, el pleno se sanitizaba tres veces por semana, nunca estuvimos sin ninguna careta, en el pleno nunca hubo más de 45 personas, quedan los propios jefes de asesores de los siete grupos parlamentarios. Creo que esto es algo triste que nos pasa a todos en el cumplimiento del deber, esto no fue en la vida privada de alguien que, ah, es uno entre los 38, creo que fue un contagio que seguramente fue el día martes, que la sesión fue muy larga. Sin embargo, herramientas como el puente sanitizante no es una medida de seguridad sanitaria científicamente probada. Incluso la COFEPRIS alertó sobre los riesgos de usarlo, ya que lejos de desnaturalizar virus, puede irritar las vías respiratorias. Además, los diputados sí usaban mascarilla, pero mal empleada, pues algunos preferían los de acrílico desaconsejados por especialistas porque proyectan la saliva por los costados, o bien, otros lo utilizaban por debajo de la nariz. Debido a los contagios que no solo afectaron a los legisladores, sino también a una decena de trabajadores del Congreso, el diputado Salvador Caro llamó a que se investigue y determine cuál fue su error colectivo. Ver qué medidas fallaron. Nosotros siempre teníamos la sensación de que le estábamos echando muchas ganas, de que teníamos la infraestructura para que no pasara esto, y finalmente sucedió. ¿Cómo sucedió? Pues eso es lo que necesitamos saber para dejar una elección institucional y también para poder prevenir en el Congreso y en otras partes que se evite esta circunstancia. Mientras tanto, las actividades en el Congreso seguirán vía remota hasta el 7 de agosto. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.